La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A todos los espectadores de Videolux Televisión Y les damos la bienvenida a una nueva retransmisión de esta su televisión Videolux Televisión, una retransmisión en directo que en el día de hoy Domingo 12 de septiembre de este año 2021 Vamos a ofrecérsela desde la Iglesia de Santiago de Villena Ya que hoy se va a celebrar o se está celebrando la festividad de la esclavitud Y con ese motivo en Villena se lleva a cabo una solemne misa mayor Una solemne misa mayor que se tendría que estar realizando en el Santuario de la Virgen de las Virtudes Pero que se va a realizar aquí en la Iglesia de Santiago Porque la patrona de Villena, la Virgen de las Virtudes Se encuentra en esta iglesia, en la Iglesia de Santiago Una misa mayor, una solemne misa mayor de la festividad de la esclavitud Donde podremos ver a los cargos festeros Autoridades municipales, autoridades eclesiásticas Porque esta santa misa lo merece Es una festividad, la de la esclavitud muy querida aquí en Villena Dedicada a la patrona de la Virgen de las Virtudes Queremos hacerles llegar a ustedes que están desde sus casas Que están siguiendo a VideoLuz Televisión El canto a la Virgen de las Virtudes Para así dar comienzo a esta especial retransmisión Y dice así, por cierto, este canto a la Virgen de las Virtudes Es la letra de Pedro Hernández Y la música de Manuel Carrascosa Dice así el canto a la Virgen de las Virtudes Salve, salve, Virgen María de las Virtudes Patrona y reina de nuestra ciudad Feliz la hora que tras los tiempos Junta a tus hijos bajo tu altar El fausto día conmemorando Que te hicieron reina de su ciudad Virgen María de las Virtudes Tierno refugio de devoción Villena aclama tu triunfo Amado en los días gozosos de tu exaltación Vida y dulzura Eres morenica del consuelo Para el pueblo que a tus pies Lo tienes mirando en ti Que en la tierra su cielo Para honrarte, Virgen mía Este pueblo que te adora Se engalana con pureza y alegría Y te proclama por su reina y su señora Virgen de las Virtudes Manantial de nuestras gracias Villena te rinde amores Con sus más dulces plegarias Y te pide en la alegría de este nuevo amanecer Que sea más en los tiempos La llama de nuestra fe Virgen María de las Virtudes Tierno refugio de devoción Villena aclama tu triunfo amado En los días gozosos de tu exaltación Salve Virgen María de las Virtudes Como decimos Es el canto a la Virgen de las Virtudes Cuya letra está realizada por Pedro Hernández Y la música que acompaña a la letra Por Manuel Carrascosa Vemos como poco a poco Van tomando asiento Van tomando posición Todas las autoridades municipales Eclesiásticas y festeras De la ciudad de Villena Por lo tanto Vemos como en breve Dará comienzo ya Esta solemne misa mayor Del día de la esclavitud Del año 2021 En Villena Podemos ver Entre otras autoridades En este momento A las regidoras mayor infantil De las fiestas de Moro Y Cristiano de Villena Y a más autoridades Vemos también Por ejemplo Al vicepresidente De la Junta De la Virgen de Villena Y a Manolo Muñoz Presidente De dicha Junta De la Virgen De la ciudad de Villena Vemos también A Paula Concejala Del muy ilustre Ayuntamiento De Villena Vemos en estos momentos También a Fulgencio Cerdán Que hace presencia En esta iglesia De Santiago Es del alcalde De la ciudad de Villena Vamos también A leerles Para darles conocimiento A ustedes Que están en sus casas Siguiendo esta retransmisión De Videolux Televisión La marcha Del 525 aniversario De la Virgen de las Virtudes Porque creemos Que es un dato curioso Y un dato histórico Marcha procesional De la aparición De Nuestra Señora María de las Virtudes La Morenica Letra y Música De Antonio Ferriz Muñoz Y dice lo siguiente Aquí tienes a tus hijos Morenica De mi amor En Villena Te llevamos Todos en el corazón Desde el día Que apareciste Eres madre celestial De este pueblo Que te adora Con respeto Y humildad Eres madre bondadosa Nuestra guía Y nuestra luz Y en tus brazos Nos acoges Igual que al niño Jesús Madre del amor eterno Gracias te queremos dar Porque elegiste Villena Y ningún otro lugar Busco la paz Y el sosiego Busco la felicidad Y el camino Recto y puro Busco siempre la verdad Y a María de las Virtudes Yo le pido Con fervor Que me ayude A conseguirlo Por la senda De la mora Mi corazón Contigo está Y te acompaña Con cariño Y lealtad Con devoción Caminaré Llevando siempre Por la fuerza De mi fe Al caminar Siento crecer La aurora Limpia De un tranquilo Amanecer Que junto a ti Me ayudará A conseguir Que vea La luz De la verdad Cuantas plegarias Llegan a tu corazón Cargadas siempre Hombres de esperanza Y devoción Con ese don Tan maternal Calladamente Nos escuchas Con bondad Y con tu gran fuerza De amar Consuelo Paz Vida Y amor A todos Nos das Villena Es tu altar Les acabamos de leer La marcha Del 525 aniversario La marcha procesional Del 525 aniversario De la aparición De Nuestra Señora María de las Virtudes La Morenica Cuyo autor De la letra Y la música Es Antonio Ferris Muyor Bien Son datos curiosos Que les hemos querido Acercar En esta retransmisión En directo Que está haciendo Llegar hasta sus casas Videoluz Televisión De lo que es Del canto La virgen De las virtudes Y de lo que es La marcha Del 525 aniversario De la aparición De Nuestra Señora María de las virtudes La Morenica De Villena Vemos como Poco a poco Va llegando El público Que quiere asistir A esta solemne Misa del Día De la Esclavitud Público Que está Muy controlado En el día de hoy También Como siempre Para poder Respetar Las medidas De seguridad Y de sanidad Correspondientes Al momento Que estamos viviendo Como decimos Medidas de seguridad Y de sanidad Que estamos viviendo Y que se tienen Que respetar Por el tema De la pandemia Y del coronavirus Por eso Vemos Como están Todos los bancos Con sus correspondientes Marcas Para que solo Se puedan sentar Tres o cuatro Personas por banco O sea Que está muy controlada De verdad La organización Que estamos viendo En estos momentos De la Iglesia de Santiago También podemos ver Como ya han hecho Presencia En la Iglesia de Santiago Para asistir A esta solemne Misa Mayor Del Día De la Esclavitud De Villena A diversas A diversos Concejales De el Ayuntamiento De Villena De partidos Que no corresponden Al equipo De gobierno Vemos también Como están presentes En los primeros bancos De la Iglesia de Santiago Varios presidentes De comparsas De las fiestas De moros Y cristianos De la ciudad De Villena Hay que decir Que el Día De la Esclavitud En Viena Es un día importante Ya que es una celebración Muy coherida Por los vecinos Y vecinas De esta ciudad Vienense Vemos como las cámaras De videollustrevisión Nos ofrecen Esa amena conversación Que están manteniendo Fulgencio Cerdán Alcalde de la ciudad De Villena Maite Gandía Como concejala De fiesta Y deporte Del Ayuntamiento De Villena Y Manolo Muñoz Presidente De la Junta De la Virgen De la ciudad De Villena Esta misa Que en breve momento Dará comienzo En la iglesia De Santiago De Villena La misa De la Esclavitud Estará amenizada Con los cantos Y con la música Del coro Ambrosio Cotes De la ciudad De Villena Coro Que también Estuvo presente En la pasada Misa Del día 8 de septiembre Que también Les retransmitió En directo Videolustrevisión Y que también Dicho coro Nos amenizó La misa Tal vez más importante De todo el año Que se celebra En Villena Con unas magníficas Interpretaciones Como ellos Solo saben hacerlo También podemos ver Que entre las autoridades Asistentes De dicho acto A dicha misa solemne Se encuentra Manolo El presidente De la De la Junta De Cofradías Y Hermandades De la Semana Santa Ya vemos A tanto A la regidora mayor Como a la infantil Colocada De sus respectivos Asientos Y vemos Como ya va a dar Comienzo Dicha solemne Misa mayor Del día de la esclavitud Por lo tanto Les dejamos ya Con la misa mayor De este día Tan especial En Villena Misa mayor Misa mayor Misa mayor Misa mayor ¡Gracias por ver el video! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¡Gracias por ver el video! Y lo hacemos para nosotros, los hijos e hijas, los vecinos y amigos de esa noble ciudad de Villena, conmemorando, celebrando, pues, el Día de la Esclavitud. Aquellos hombres y mujeres que dijeron, nos consagramos a la Santísima Virgen como esclavos de María. Y de aquella, pues, consagración como esclavos, pues, se ha ido derivando a lo que hoy entendemos como la Junta de la Virgen. Por tanto, después de todos los preparativos, menos que en años anteriores, por esta coyuntura de situación de COVID, ¿verdad? Pues, sin las fiestas externas, con todo lo que implica, pero después de todo lo que se ha preparado en honor a nuestra Madre María de las Virtudes, pues, hoy es un día especial donde se hace un reconocimiento también, pues, a la Junta de la Virgen, recordando a nuestros mayores que se consagraron esclavos de María, es decir, hijos que escuchan con atención las recomendaciones de la Madre. Un saludo muy cordial a don Miguel Ángel, que siempre que puede, salesiano de pro, pero amante de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones y de nuestras gentes, lo lleva clavado en el corazón y, efectivamente, ha podido, ha tenido ocasión. Me acerco a Santiago, ya que está María de las Virtudes en esta arcedianal y, por tanto, pues, comparto la Eucaristía y saludo a los amigos y compañeros. Un saludo muy cordial al señor Diácono, señor Presidente y miembros de la Junta de la Virgen. Efectivamente, un saludo muy cordial al señor Alcalde, pues, a la Corporación Municipal, a las concejalas, ¿verdad?, de fiestas y también de otros ámbitos de nuestro excelentísimo Ayuntamiento. Un saludo muy cordial al presidente y a los miembros de la Junta Central de Comparsas. Como no puede ser de otra manera, ¿verdad?, tenemos a las regidoras aquí con nosotros. Un saludo muy cordial a todos, especialmente a los enfermos que nos siguen a través de televisión, de Facebook o de televisión, y a todos los que estéis aquí presentes en ese lugar sagrado. Vamos a preparar el corazón, vamos a escuchar la palabra y lo vamos a hacer de la mano de María. La madre siempre riega con una dulzura, pues, cada palabra, cada corrección. Y queremos que esa palabra que vamos a escuchar, que es Jesús, pues, nos llegue con esa dulzura de las manos de María. Nos preparamos escuchando, pues, en el corazón de qué tenemos que corregirnos y qué tenemos que pedir perdón. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, decía un proverbio que el que tiene una casa de cristal, que lleve cuidado y no tiene piedras, porque te van a responder con piedras y van a hundir tu casa. Todos vivimos en una casa de cristal. ¿Por qué nos empeñamos en tantas ocasiones de tirar, aunque sean piedrecitas? Por tanto, cuando nosotros nos reunimos para celebrar las fiestas en honor a nuestra Madre María de las Virtudes, o los cristianos católicos, cuando nos reunimos los domingos para celebrar la Santa Misa o la Eucaristía, o cuando nosotros, los católicos, como también los judíos, aprenden el decálogo, los diez mandamientos, ¿qué buscamos? Por una parte, tomar conciencia que nuestra casa es de cristal y que, aunque a veces esa inclinación que tenemos a hacer lo que no queremos y no hacemos lo que queremos, nos sirva un poco de freno. Pero si no hay freno, si no hay entrenamiento, si no hay dominio, si no hay ejercicio de la voluntad, lo que no está de moda a cierta disciplina, no hay manera de poder vivir y convivir. Lo decía Luther King, lo comenté hace poco, hemos aprendido a volar como los pájaros, pero cómo nos cuesta vivir como hermanos. Recuerdo que efectivamente el que fue alcalde de Madrid, Tierno Galván, cuando se puso de moda, hay que arramblar con todos los crucifijos en la vía pública, él dijo, mientras yo sea alcalde de Madrid, el crucifijo preside la mesa de mi despacho. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y como consecuencia terminó como un malhechor entre dos ladrones, ¿qué va a perjudicar? ¿A quién va a traumatizar? ¿Qué problema puede traer un ajusticiado injustamente tratado? Por tanto, decía él, para mí es un ejemplo a seguir. Y si es fiel al servicio a los demás, es fiel a la entrega a los demás, es fiel a la defensa de los más desfavorecidos como hizo Jesús de Nazaret, es posible que termines como él, pero tu vida, por una buena causa, la dignidad del ser humano habrá valido la pena. Por tanto, para mí el crucifijo es la señal de todos aquellos que al mismo nivel que Jesús de Nazaret, se entregan, se desviven por los demás. ¿A quién puede perjudicar la fiesta de nuestra madre? ¿A quién puede perjudicar una celebración como esta, recordando precisamente la esclavitud de nuestros mayores, es decir, la consagración, para trabajar que el amor a María Santísima, la madre de ese Jesús de Nazaret, que para nosotros es el Hijo de Dios, hecho hombre en sus entrañas, imitando sus virtudes, ¿a quién le puede perjudicar? sea uno creyente, o agnóstico, o ateo, de una religión o de otra, todo lo que suma al bien común, todo lo que suma a la defensa de la dignidad de las personas, todo aquello que nos ayuda a convivir y a vivir más estrechamente como personas, bendito sea Dios. Y por eso, nuestros impuestos, de todos los ciudadanos, de unos y de otros, las autoridades tienen la misión de gestionarlos en orden al bien común y a potenciar aquello que une, que cohesiona y que efectivamente hace de esos elementos que la sociedad pone en nuestras manos, cada uno en su parcela y en su lugar, un pueblo que vive con conciencia de pueblo, caminando a lo largo de la historia, dejando el testigo que cogimos de nuestros mayores a las futuras generaciones, con mayor prosperidad, con mayor unión. por eso, efectivamente, ayer que celebrábamos el 11 de septiembre, algunos restos de aviones que pudieron localizarse estrellados en las Torres Gemelas en Estados Unidos, habían escrito algunos de los que iban en esos aviones, «Soy fulano de tal, hijos míos, atender al cuidado de vuestra madre y llevad, pues, a cabo lo que habéis aprendido en casa y en familia». Ese padre, como esa madre, efectivamente, no decían otra cosa, sino cohesión, unión, vivir como habéis aprendido en casa. ¿Qué es lo que hemos intentado aprender durante la novena a nuestra madre, durante el triduo? ¿Qué es lo que, efectivamente, de generación en generación, en dos mil años, hemos querido aprender de Jesús de Nazaret, de sus apóstoles, como el apóstol Santiago, donde nos encontramos en la arcedienal de Santiago de Villena, como en tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, y a héroes y heroínas anónimos? Efectivamente, es precisamente esto, intentar, efectivamente, vivir como hijos, como hermanos. Por eso, en la primera lectura, el profeta Isaías nos habla de una realidad, ¿Ese hombre perseguido, ese hombre, pues, flagelado, ese hombre que sufre persecución? La Iglesia, desde siempre, lo ha descubierto en la figura de Jesús de Nazaret. Pero el mismo texto del profeta nos dice, Por eso, queridos, cuando aprendimos en el catecismo la pregunta, ¿cuál es la señal del cristiano? Bueno, todos los que tenemos cierta edad, podemos responder fácilmente. No sé si las nuevas generaciones, y esto es responsabilidad de un servidor en la parcela que me corresponde, no sé si podrían responder que la señal del cristiano es la Santa Cruz, porque en ella murió Jesús para levantarnos de la muerte. ¿Morir para levantarnos de la muerte? Claro, la señal del cristiano es la Santa Cruz, porque efectivamente eso lleva consigo la victoria sobre la muerte con la resurrección. Perfectamente podríamos decir que la señal del cristiano es la resurrección, pero como lo que más nos golpea día a día, y tenemos experiencia todos de ello, es el dolor y el sufrimiento del inocente, es el sufrimiento de tantas personas. Por eso, efectivamente, desde esa experiencia de lucha interior, desde esa experiencia de trabajar sin descanso por el bien común, desde esa experiencia que trabajar sin descanso por el bien común es hacer fiesta, el hombre es festero por naturaleza, el hombre es efectivamente, antropológicamente capaz de saltar y de bailar aún en su soledad. Efectivamente, nosotros entendemos que todo lo que ayuda a esa compenetración de distintas dimensiones del ser humano son tan necesarias como el sueño, como el respirar, como el beber y el comer. Por eso, queridos, Santiago, en la segunda lectura, nos ha dicho, demuéstrame la fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré la fe. Y sabemos muy bien, los que estáis en el mundo del servicio público, ya sea por vocación, o ya sea por delegación, o ya sea porque desde pequeñitos lo habéis aprendido, sabéis lo que cuesta convivir y sabéis lo que cuesta estar en primera fila, no para fardar, sino para servir, donde uno a veces es no bien comprendido y a veces poco gratificante, pero uno siempre al final de la jornada dice en conciencia, con sinceridad, con rectitud de intención, me he dado todo a mis ciudadanos, a mis paisanos, a todas las personas, que nada más que viendo un niño, un pequeño, un anciano, un enfermo, un compañero, un almuerzo, una música, un baile, una celebración, esa sonrisa, esa alegría, vale la pena. En el Evangelio hemos visto como Jesús le dice a los apóstoles, lleváis tiempo conmigo, quiero que me digáis quién soy yo para vosotros. También la Santísima Virgen creo que hoy nos pregunta, ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? Un sentimiento, una tradición, una imagen, un espejismo, una entelequia, un ente, ¿Quién soy yo? Una persona. Y esa persona fue la causa de la llegada de Jesucristo a este mundo, Efectivamente, porque ella es además de mujer, madre, madre. Por eso, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, escribía de su madre, Nido siempre cálido, despertar santo, madre y hermanos, te digo al llegar, madre, que tú eres como el mar, que aunque las olas de tus años se cambien y se muden, siempre es igual tu sitio al paso de mi alma. Qué bien le viene al corazón su primer nido, con qué alegre ilusión torna siempre volando a él. El contento, la alegría, la felicidad florece en la cúspide de la generosidad, de la entrega, del don de sí mismo que da y se da a sí mismo. Esa es la madre. Y queremos aprender de ella y queremos ser como ella. La madre, cumpliendo la misión que Dios le ha confiado, se da sin tacañería, con abnegación, tenacidad, generosidad y es providente en todo aquello que su hijo o hija necesita para su desarrollo físico y espiritual. Siguiendo una idea de San Juan de la Cruz, nos recuerda un autor, sólo una madre tiene el amor que no va, ni viene, ni se pierde, ni mengua, ni se cansa. Esa es la madre. ¿Por qué no así los hijos de una buena madre como María de las virtudes? ¿Por qué no ser como ella con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados? y uno es necesitado cuando necesita que se le escuche, cuando necesita un plato de comida caliente, cuando se le necesita acompañarle al hospital, cuando se le necesita acompañarle para arreglar unos papeles, cuando se necesita unas limosnas o cuando se necesita un techo. no solamente la parte material, como el otro día de forma generosísima en nuestro pueblo, ¿verdad? Esa ofrenda de flores y sobre todo de alimentos para los más necesitados de nuestra ciudad. Por eso, y termino, Damaso Alonso escribía sobre la madre de Dios, ¡qué dulce sueño es tu regazo, madre, en quien Dios se posa como el aire del estío en un enorme beso azul! ¡Oh, tu primerísima y extrañísima creación de amor! Madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. ¡Qué suerte, qué regalo, qué don tener una madre que efectivamente, como la gallina, quiere reunir a sus polluelos y las fiestas es un momento especial como a lo largo de todo el año, efectivamente, para decir ¡qué bello, madre, que me enseñes y qué bonito mi deseo que no quiero que se apague nunca de aprender a tus plantas! Madre, María, de las virtudes. Manifestamos nuestra fe, la fe en la que fuimos bautizados y que, como nos ha dicho Santiago en la segunda lectura, tiene que ponerse en activo, es decir, por obras. Vamos a pedirle al Señor esa gracia proclamando, pues, nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, rico en misericordia, por nuestras necesidades y las del mundo entero. Por el Papa y los obispos en comunión con él, encargados de velar por la autenticidad de la fe y de guiar a la Iglesia por el camino de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los responsables del gobierno de las naciones, para que eviten las injusticias y todo lo que vaya contra la dignidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan por los que buscan al Mesías, sedentores y no han descubierto al verdadero Mesías, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, llamados a manifestar en nuestra vida lo que creemos y celebramos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Precisamente, la resurrección de Cristo es el núcleo de nuestra fe. Encomendamos a los enfermos, a los que sufren y a aquellos que los niños han empezado ya, ¿verdad? Y en la universidad también, en los institutos, pronto todo volverá después de un tiempo de vacación pues a su normalidad. Poco a poco, según las autoridades, vayan marcándonos, pero también tenemos que ponernos en activo para que este nuevo curso de alguna manera sea un curso de compromiso, un curso de crecimiento en todas las dimensiones del ser humano para poder servir mejor a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Y por eso encomendamos también a nuestros difuntos, a Vicente Valiente, a Virtudes Ruiz, a María Lorente y a Rafael Monserrat, roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas súplicas que ponemos en las manos de María, nuestra madre de las virtudes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, se propicia nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría, diciendo. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Este es Jesucristo, resucitado, a quien María Santísima dio a luz en Belén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestro cuerpo y nuestra alma, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Dónde vemos? 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 Gracias por ver el video.